Señores, he visto como este coronavirus y esta situación que está viviendo el mundo hoy día ha descarrilado muchas relaciones, muchos matrimonios, se han disolvido producto de toda esta monotonía que produce la cuarentena. Es difícil la situación, he visto como muchas personas se han visto afectadas, yo me he visto afectado en diferentes aspectos y no es un cacho. Tenemos que buscar la forma de diversificarnos y adaptarnos a esta situación, a vivir con esta situación porque esto va para largo y el horno no está para galletitas, mi gente. Esto está de pinga. Le puedo aconsejar a las personas, a las parejas, de que, bueno, traten de buscar una forma, pónganse a jugar a baraja, cómprense un parche, súbanse en la azotea de la casa, inviéntense un cucar o hagan algo porque si se dedican a pensar en el encierro y se dedican a darle mente a toda esta cosa que nos están reprimiendo porque somos un mundo que no está acostumbrado a ese encierro. Nadie quiere estar encerrado, señores. Nadie quiere estar encerrado y esto ha sido chocante para muchas personas y mucho matrimonio. Claro, no todo está perdido. Escuché que en Colombia se disparó la tasa de matrimonio, o sea que se están casando personas que eran novios, parejas que eran novios, han decidido mudarse juntos, producto de toda esta situación. Pero hay un alto índice de personas que se han divorciado, se han separado, producto de toda esta situación, de todo este encierro que trajo consigo el tema del coronavirus y la cuarentena impuesta por algunos países. Les invito a que busquemos la manera de romper la monotonía. Hay muchos medios de entretaimen, hay muchos medios de uno diversificarse, como dije anteriormente, jueguen dominó con su pareja, compren dados sexuales. Hay que hacer algo, señores, porque es que no podemos concentrar todas nuestras energías, o sea, de pensamiento en el tema de qué hay, cuándo va a acabar esta cuarentena. Ay, Dios mío, porque si nos dedicamos a eso, no vamos a tener felicidad. Ustedes saben que si a ustedes lo mata ese tormento, si a ustedes lo mata ese tormento, van a decir que lo mató el coronavirus, porque el coronavirus está matando gente de mucha manera, no solamente con el contagio. Hay gente que está muriendo del coronavirus por el tema mental, por el tema psicológico. Ah, ¿de qué murió fulano? Bueno, se puso a darle mente al coronavirus. Y se murió, le dio un derrame, le dio un infarto, le dio un patatú, le dio un paro. Algo, algo, o sea, algo pasó. Se lo van a atribuir todo al coronavirus. Porque si lo vemos de esa manera, no vamos a ser felices, señores. Tenemos que vivir manteniendo la distancia social, respetando las normas, pero tenemos que adaptarnos, lamentablemente. Tenemos que adaptarnos, porque si no nos adaptamos, estamos feos para la foto. Y ya tú sabes, muchachos. Entonces, nada, les invito a que, como pareja, se comuniquen. Traten de buscar cosas divertidas. Hay muchos métodos, muchos juegos, tanto sexuales como didácticos, para adultos. Que uno puede, a través de esos juegos, dinamizar la relación y no dejar que caiga en la monotonía, producto de esta situación que está viviendo el planeta. Así que ya ustedes saben, bendiciones. Ahí les dejo para que se suscriban, comenten en la caja de comentarios cualquier opinión, cualquier sugerencia, cualquier idea. Es bienvenida, se lo agradezco. Y nada, ahí dejo los links para que sigan escuchando mi música a través de Spotify, Amazon y todas las plataformas digitales. Y ya ustedes saben, lo quiero mucho. Bendiciones y que Dios lo bendiga. Y ya ustedes saben, díganle no a la monotonía. Vamos a buscar la forma, que nosotros somos demasiado inteligentes, mi gente.